No hay límites, no hay fronteras. No hay límites, no hay fronteras. No sé si la música puede cambiar el mundo, pero creo que podría ser uno de los factores que ayudará a cambiar el mundo. Si, en algún modo, puedo ayudar a una persona a cambiar su mood, algo así simple como eso, de ser triste para darles relief de la ansiedad o la tristeza. ¡Qué increíble que puedes hacer eso! El planeta es muy pequeño, hoy en día. Se está creciendo más y más. Y, como la población aumenta, creo que es extremadamente importante que aprendamos a aceptar los otros. Y, en particular, al menos tolerar los otros. Tenemos que entender que hay muchas formas de vivir la vida como hay personas en este planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!